Ha sido el primer desplazamiento de la reina desde que se vio obligada a dejar los deberes públicos para descansar por orden de los facultativos. Isabel II ha viajado en helicóptero este jueves hasta Sandringham después de que los médicos le hayan dado permiso para ello. Según el periódico The Mirror, los facultativos han dado el visto bueno a que la reina, de 95 años, pudiera salir del castillo de Windsor para pasar un tiempo en su casa de campo de Norfolk antes de las fiestas navideñas de este año. El equipo médico de la soberana le ha autorizado a hacer el viaje después de que haya estado varios días de reposo en su residencia de Berkshire para recuperarse del cansancio que arrastraba y retomar fuerzas tras haber estado ingresada una noche en el hospital el pasado mes de octubre. Desde el citado medio apuntan a que la reina estaba encantada de poder realizar este desplazamiento para su mini descanso que, al parecer, había sido planeado desde hace algún tiempo. La reina de Inglaterra ha querido trasladarse hasta la finca para organizar los planes de cara a dar la bienvenida a su familia a su casa de campo. El Palacio de Buckingham confirmó el pasado viernes 29 de octubre que los doctores reales habían aconsejado a Isabel II que descansara durante las siguientes dos semanas. Un hecho que explicaban a través de un comunicado donde decían que, Los médicos han informado que su majestad puede continuar realizando tareas ligeras de despacho durante este tiempo, incluidas algunas audiencias virtuales pero no realizar visitas oficiales. Este es el motivo por el que la reina se perderá el Festival del Recuerdo, el sábado 13 de noviembre. Sin embargo, el Palacio de Buckingham dijo que sigue siendo su firme intención estar presente en el servicio del Domingo del Recuerdo. El cator también se informó recientemente de que Isabel II, después de verse obligada a dejar los deberes públicos para descansar por orden de los médicos, planea albergar a miembros de su familia en Sandringham en Navidad tras no haber podido hacerlo el año pasado debido a la cuarentena y a las medidas sanitarias impuestas por el COVID-19. Si bien es cierto que el Palacio de Buckingham aún no ha confirmado cómo será la organización para las celebraciones de Navidad para este año, lo que está claro es que serán unas fiestas marcadamente diferentes para su majestad, ya que serán las primeras que pase sin su marido, el duque de Edimburgo, fallecido el pasado mes de abril a los 99. Gracias por ver el video.